Milei dice, no bajo mis banderas, vota. Sí, anoche, por supuesto, uno de los grandes ganadores es Javier Milei, porque lo que logra es, bueno, básicamente un apoyo fuerte de Macri, digo Macri porque fue la persona que conversó y arrancó las negociaciones con él, incluso desde antes del resultado de la elección general, y lo que está pasando en la Libertad Avanza es un gran reacomodamiento interno porque claramente el sumar algunas figuras de Juntos por el Cambio en aquellos que estaban muy con la idea de la casta dentro de la Libertad Avanza es una contradicción porque todos se jugaron a esa campaña, ¿no? De decirle vos sos recontra casta y de repente tenés que estar, bueno, al lado de esa persona a la que le dijiste casta. Para todo esto se empezó a hablar, hay también una reasignación de los voceros de la Libertad Avanza, va a tomar un rol mucho más protagónico Guillermo Francos, que es quien Milei designó, veremos si gana, si esto pasa o no, como Ministro del Interior, pero es un poco la persona que empieza a bajar una línea política porque no es lo mismo hacer una campaña solo con la Libertad Avanza que sumar al PRO. La pregunta es, ¿cuánto de la estructura de Juntos por el Cambio se va a sumar a la campaña y a la fiscalización en principio del ballotage? Porque también es cierto que los intendentes, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires que perdieron en la elección general ya no tienen más ningún incentivo en poner fiscales, en aceitar una estructura. O sea, también es cierto que hay gobernadores que dicen, la verdad, si yo estoy en la vereda enfrente de Macri, ¿para qué quiero que gane Milei? Porque si pierde Milei, pierde Macri. Entonces se empieza a ver una serie de especulaciones y en ese sentido Milei es muy consciente de esto y ha designado a Francos como para darle una especie de orden a una situación... Aparte, perdón, Francos es un tipo serio. Sí. No es la gente típica de Milei. Sí, por eso digo que... Milei parece estar rodeado por los copitos. Sí. Bueno, por ejemplo, Lilia Lemoyne que generó mucho ruido. O sea, todo lo que Milei llama librepensadores, que ahora no son librepensadores porque ahora ya tienen un cargo... Perdón, librepensadores era Bertrand Russell, no jodamos, hagamos algo con las palabras porque ya todo es lo mismo, cualquiera es artista, ahora estos de Dumper y son librepensadores. Bueno. Está titulador hoy, ¿no? Es una... Estoy titulador. Igual es una linda... Para mí esa es una linda discusión. Yo vengo diciendo que si algo me genera todo el espacio de Milei es ir a leer otros autores y otras miradas que parecen completas... No sé, además son de otra época. Pero bueno, llaman... Pero eso es por Milei, no por los otros. Sí, pero muchos quieren... Siguieron, o sea, son como grupis de Milei. Leyeron los autores que leyó Milei. Hay toda una cuestión... ¿Por qué como grupis? Son grupis. Muchos son grupis. Hay toda una cuestión, y lo mismo el acto de cierre que a muchos se espantó y que yo lo conté con cierta fascinación, porque era como una especie de ritual eso. Repetían las palabras que decía Milei al mismo tiempo. Es una cosa que... Eso ya lo mismo, con el kirchnerismo también, ¿eh? Que salía un álice de algo desde arriba y los dos. Bueno, hay... Por eso digo... Sí, con Gramsci malentendido, por ejemplo. Bueno, está bien, Levinas, pero yo no estoy hablando a favor. Lo que estoy diciendo es... Parecía que sí, parecía que sí. Bueno. ¿Cuál sería el problema si hablaba a favor de algo? ¿Cómo? ¿Cuál sería el problema si hablaba a favor de algo? No, es que tampoco le quiero dar un tono de estar hablando a favor de Milei. Es una descripción, y esto es reiterativo, me parece que el plus de Milei y de la libertad avanza es que ellos se constituyeron como una idea propia. Creo que juntos por el cambio la única idea que tuvo es anti-kirchnerismo. Entonces, o como el anti-peronismo. Si vos no... Solamente te definís por lo que estás en contra de... Me parece que Milei rompió eso. Sí. Y eso tiene un plus en la política. No sé si ganará elección, no sé si gobernará bien, y no sé cómo le irá, y si eso permanecerá en el tiempo. Lo que digo es que uno ve cosas que marcan algo distinto. Esto puede ser... Porque dije esto hace un par de semanas y todos pensaban que era la libertaria número uno. No, no. Estoy haciendo la descripción puntual de un fenómeno político que quizá yo personalmente subestimé en un principio porque no auguraba el resultado del 30%. Volviendo ahora a cómo se está ordenando, después de esa mística generada, hay gente, por ejemplo, cito el caso de Amalia Granata porque Amalia es conocida. Ella sintió desilusión de la alianza de Milei con el PRO. Porque lo que ella dice es, yo no quería esto, vos hiciste campaña contra la casta, ella personalmente denunció a todos los desjuntos por el cambio en Santa Fe, compitió sola, entonces siente una desilusión. No sé si esto es representativo para todos los que votaron a Milei, seguramente no, o para todos los que militan en el espacio de Javier Milei, seguramente no, pero sí lo que está tratando de hacer de ahora internamente, Francos y algunos más de la mesa chica, es darle un orden y una estructura a todo esto. Y contenerlo, me imagino. Sí, y contener. Y habrá que ver, Jessy, si eso que describiste en Amalia como emergente, pero no será solo ella, es más o menos, en términos cuantitativos, a la, voy a ponerlo entre comillas, garantía que a muchos votantes de Patricia le da el apoyo de Patricia en relación a Milei. Yo escuché mucho ayer en Público 50 y Más, que es mi target, por otro lado, mucho esto de, bueno, lo apoyó Patricia, es como que le da un velo de razonabilidad a todo eso que suena excéntrico, por ser benévola con las palabras. Sí. Hay que ver qué pesa más, dónde hay más, de qué lado hay más. También está en estas tres semanas y pico que quedan en cómo se instala el mensaje, la campaña, cuáles son los temas de discusión, cuáles son los errores que puede llegar a cometer cada uno. Hay una frase muy conocida que es que las elecciones no se ganan sino que se pierden, y eso es cierto, con lo cual queda todavía bastante camino por correr. A esta hora, 11 y cuarto, sí, podemos anticipar que hay una baja en el espacio de Javier Vilei, que va a sacar un comunicado alrededor del mediodía, que es Luis Barrio Nuevo. ¿Cuál es el copito, Seba? No, no, no es un copito. No, Luis no, Luis no. No, bueno, Barrio Nuevo, que le dio logística en un punto, que le dio recursos. Sí, la fiscalización, ahí hablé con varios. La fiscalización no estaba a cargo de él. Sí, él prometió algo que algunos dicen no cumplió y otros dicen excedió por lejos la capacidad que él tenía para eso. Lo cierto es que es muy conocida la tirria de Barrio Nuevo con Macri, con lo cual lo que está diciendo Barrio Nuevo es si ahora va a conducir Macri, no tengo nada más para hacer aquí. Digo, Seba, alguien que había hecho también, había sido el foco de la campaña final de Patricia Bullrich, que le había dedicado spots. En el debate, Miley había dicho, si vos, Patricia, si Barrio Nuevo es casta, vos sos la recontra casta, bueno, habrá que borrar porque no está Barrio Nuevo. Yo como la foto de Volver al Futuro, que se borran los personajes, bueno, bórrelo a Barrio Nuevo y la suma a Patricia Bullrich. Lo que digo es, todo este cambio que hubo va a generar reacomodamientos en muchos sentidos que probablemente a lo largo de los días empiecen a decantar, porque como digo, algunos se alejan del espacio de Miley a partir de estas decisiones. En el PRO, y esto lo contaba anoche porque me dio gracia, ayer llamo a un dirigente del PRO cercano a Mauricio Macri y me atiende y me dice, viva la libertad, carajo. Y a mí me pareció, y a mí me pareció muy gracioso porque con un chiste, lo que después me termina contando es, bueno, ya está la decisión de efectivamente tratar de aportarle en la campaña electoral a Javier Miley un apoyo que le va a hacer falta, que es la fiscalización, y también un poco empezar a amalgamar lo que son las ideas, porque yo puse como título de sumario, Miley no bajo mis banderas, y un poco tiene que ver con lo que dijo anoche en A Dos Voces, en una entrevista que dio con Bonelli y Alfano, en el que, bueno, le preguntaron, che, la dolarización, la eliminación del Banco Central y demás, y él dice, él sigue sosteniendo ese discurso económico. Lo que empiezan a decir desde el PRO, que veremos si le aportan nombres concretos, hablamos de Federico Sturzenegger, porque es alguien que además Miley viene reivindicando públicamente, lo que dicen del PRO es, bueno, pero ya Javier sabe que la dolarización no va a ser al principio, entonces plantea un monetarismo que es un poco lo que decíamos nosotros, bueno, no quiere emisión el Banco Central como nosotros, es decir, bueno, los ideales de él no se van a poder cumplir, pero sí algo de lo que venimos planteando nosotros se va a poder llevar adelante, con lo cual ya empiezan a hablar de un nosotros en conjunto, de cara a lo que puede ser un resultado que beneficie, obviamente, a Miley en la elección. Como te escucho describirlo, sienten que ocuparon todo el espacio, ¿y eso está tan claro? Bueno, ahí es... Mira, parece una pareja que se acaba de conocer ayer y hoy pidieron la fecha de casamiento. Yo creo que necesitaría convivir un poquito, irse de expulsión. ¿Vos decís que lo casaron, viro una noche y se quieren casar? Nací. ¿Qué lindo? ¿El señor es propietario? Bueno, conocer a los padres es algo, ¿no? Claro, hay que ir a la casa de los padres. Lo que pasa es que Macri y Miley se conocen hace tiempo. Me parece que el tema es el resto y lo que no está claro, pero porque yo creo, y esto no lo puedo sostener, nadie va a salir a decir que es así como lo voy a decir, pero hay una conversación que es solo entre Miley y Macri, que ni siquiera quizás de la que fue parte Patricia Bullrich, respecto de los lugares. Es decir, es probable que tampoco quieran hacer ver como que le están interviniendo un eventual gobierno a Javier Miley. Esto no va a pasar. Ahora, en el Congreso, en la Cámara de Diputados... Pero vos decís que la negociación de cargos ya se dio. Sí, se empezó a dar. La Libertad Avanza va a tener, voy a decir números redondos, 40 diputados. Bueno, el PRO, ayer me decían, yo no hice esta cuenta, pero con el recambio, con los que responden a Macri y no a la red y demás, me decían 50, es decir, 90 diputados. Es un plafón del que parte, porque está lejos, obviamente, del quórum. Pero de ahí estás contando todo el PRO. El PRO, no estoy contando radicales. O sea, es una cuenta, igual la del PRO. No, no, pero todo el PRO. No los cercanos a la RETA. Claro. No los cercanos a la RETA. Ah, faltando a los de la RETA. Sí, es un número que me hacían ayer y me lo hacía alguien del PRO cercano a Macri, que debería sacar la cuenta, pero aún, digo, aunque el número sea grande, claro. O sea, entonces, lo que empieza a moverse es una cuenta que tiene que ver con lo parlamentario, con qué aporte le pueden dar. Y después, en términos de los lugares del gabinete, bueno, algunos planteaban que, bueno, a Macri le interesa el área de, me hace acordar a Cristina. Justicia. Justicia, sí. De hecho, hubo una versión, a mí nunca me la confirmaron, que es que le había, cuando no estaba bien, en buenos términos, con Patricia, que había como un tironeo, esto es, rodando la campaña, le había pedido el Ministerio de Justicia, le había exigido de alguna manera, esto después lo negaron, lo negaron, y que quería a Germán Garabano para ese cargo. En este caso, en medio de las conversaciones, que insisto, los únicos que tienen todo lo que pasa en la cabeza son dos personas y son Macri y Ley, también se habla del tema justicia. Un poco de ruido hace seguridad, porque Villarroel, Victoria Villarroel, era la persona que iba a tener el peso y la decisión sobre seguridad, y si el PRO termina designando una persona ahí, me parece que va a generar un poco de, y ya lo está generando, un poco de ruido interno respecto a esa decisión, porque lo que se había planteado es que Villarroel iba a definir los temas de seguridad y de defensa. Pero aún así, por supuesto estamos hablando de reparto de áreas y de bancas, que, bueno, no ganó mi ley todavía en la elección, puede ganar mi ley, como no. Macri se está jugando mucho, muchísimo, porque la verdad es que si no gana mi ley, él pierde. Todo. Sí, aunque, y esto me lo decía, la verdad es que llamé a gente de distintos espacios para ver cómo veían la decisión de Macri, si estaba bien mal, por qué se apuró, cuál era la necesidad y demás. Y claro, lo que decían es, miralo en espejo con Cristina. Yo entiendo que tienen otro contenido, representan cosas distintas, pero Macri ya ganó la ciudad de Buenos Aires. Es como la provincia, él ya tiene, y además es tan kircher porque es su primo, ¿no? Sí. Hay una cuestión en esos liderazgos que es la confianza en el apellido o la confianza a los que se consideran los leales. Entonces, él ya ganó ahí y lo que hizo fue dinamitar algo que él creía que había sido perjudicial para su gobierno. O sea, él cree que los radicales le restaron. Yo sé que ganaron por esa alianza y demás, pero la verdad es que en términos de cómo fue la dinámica económica de cambiemos en el poder, bueno, todos sabemos que siempre renegó de los radicales. Entonces, lo que hace es dinamitar ese espacio, un barajar y dar de nuevo ahí y replegarse en el peor escenario, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, retener algunos leales, tener algo en el Congreso de la Nación, o sea, tener incondicionales. El gran tema para Macri es que el que gana en ese escenario es su peor enemigo. Yo creo que es peor que gane Axel Kicillof, que gane cualquier otro kirrerista. Massa, que acompañó en los dos primeros años del gobierno de Macri, después se transformó, entre ellos se detestan y se transformó en alguien totalmente desagradable para Macri al punto que le puso ventajita. O sea, es el peor escenario que se podía dar para él y me llamó la atención, creo que Lustó deslizó, bueno, yo no sé si gana Massa si no se va del país. Y me quedó un poco helada esa referencia elíptica respecto de la posición de Mauricio Macri si llegue a ganar, quien es uno puede decir uno de sus máximos enemigos, obviamente sacando a Cristina que simbólicamente claramente es la persona con la que siempre hizo el gran antagonismo. Pero sí está claro dos o tres cosas. Uno, Milley ganó con esta posición porque básicamente se está llevando un gran apoyo, necesita estructura, fiscalización y si gana, gobernabilidad. Efectivamente es así y quedan un poco al pie de su discurso. La gran duda entonces es cuánto de Juntos por el Cambio va a ayudar a Javier Milley en concreto para la elección porque hay toda una liga de gobernadores que se reunió ayer, que tuvieron, son 10 gobernadores entre los que ya están y siguen y los electos y eligieron ser también presidentes o la neutralidad, no definirse ni por Massa ni por Javier Milley y son quienes quieren tener algún peso en las decisiones y quienes van a tener que sentarse a negociar en un futuro con cualquiera de los que sea presidente. Con lo cual ahí hay un interés y una necesidad y también de retener un poco de poder. ¿Por qué? Porque si a Macri le sale mal, ellos van a tener poder. Entonces lo que vemos es una gran especulación a partir de un sacudón que dio, el que pateó acá al tablero es Macri y Macri lo hizo también pensando, era lo que no sé si iba a pasar, pero lo hizo preventivamente en lo que él imaginaba que el acuerdo que él hizo con Milley lo podían hacer los radicales con Massa. Entonces él lo que hizo fue decir, yo voy primero, rompo todo primero, todavía no apareció, se supone que podría llegar a dar alguna nota en estos días o hacer algún tipo de declaración. No sé, porque es el autor de la jugada, pero que no se vio. Va a estar en Pepetel, Domi. Va a estar en Pepetel. Ah, pero ¿por qué no me lo dijo antes? La Nata, así me tengo que enterar. Pero se da cuenta vos si esa es la historia de mi vida. No, yo nada, va a haber alguien más también, pero todavía no lo confirmamos. Pero, la Nata, me siento traicionada. Y sí, vos sí. A mí me dijeron, va a dar una entrevista el fin de semana. Usted que va y dice primicia en el programa de Seikman y después viene acá. Es el jefe de ella, la Nata. Es el jefe de ella. Lo primero, primero acá. Todo acá. Y usted la hizo a vos y andar preguntándole a la gente con cara de pavota. Sí. Ay, lo mal que me hizo quedar. Terrible. Buah. Buah. Terrible.